Hola, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a poner una firma en tu formulario paso a paso, presta mucha atención. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de un formulario y lo que tenemos que añadir es un complemento. En este caso, he creado una pregunta dentro de un examen que se llama inserta tu firma y que puedan insertarlo en formato texto. Vale, en este caso no van a rellenar nada en formato texto, no es tan fácil como rellenar, pues yo que sé, tu pregunta de decir me llamo Rafa o me llamo José Luis, no. En este caso vamos a tener que irnos aquí y vamos a tener que descargar un complemento. Mientras esto se carga, decirte que tienes mis redes sociales en el primer comentario y también te dejo una lista de reproducción sobre Google Forms, en este caso muy detallada, donde cubrimos muchos aspectos, temporizador, cuestionarios, encuestas, etcétera, que te va a venir estupendamente de puta madre para aprender todo lo que necesitas. Como estáis viendo, ya hemos accedido a los complementos y aquí vamos a buscar uno en concreto que se llama signature, ¿vale? Vamos a darle a signature y vamos a dejar que se carguen. Aquí estáis viendo diferentes signatures que podemos poner y en este caso vamos a utilizar el primero, signatura. Vamos a darle directamente a descargar, es este de aquí, le damos a instalar, continuar y vamos a instalarlo en nuestro ordenador. Vamos a darle a que sí, le damos a continuar. Le tenemos que permitir a todos estos servicios asignatura. Una vez tenemos instalado el plugin, aquí tenemos una pregunta que se llama insertar tu firma. Para este plugin en concreto no la vamos a necesitar, así que vamos a eliminarlo. Lo que tenemos que hacer es abrir la parte de complementos y ahora que tenemos el plugin signature, vamos a darle, le damos a open y se nos va a abrir aquí a la derecha. Entonces, supongamos que ya tenemos acabado el test, lo que vamos a tener que darle es a sincronizarlo. Una vez le damos a sincronizar, el plugin lo que hace es sincronizarlo. Ahora, si tú quieres tomar las firmas de las personas en cuestión, le das a take signatures, te da una nueva pestaña y esto es lo que tú tienes que compartir con las personas. Aquí te aparece examen de matemáticas, el nombre, correo electrónico y tal y al final te aparece lo de take signature que tú puedes poner lo que te dé la gana. Si tú le das a enviar directamente, obviamente rellenando los otros campos, vamos a rellenarlos rápidamente. Una vez le has dado a enviar, encontramos las respuestas. Entonces, puedes darle aquí a ver las respuestas, view responses, te va a abrir las respuestas, obviamente tarda un poquitito. Y aquí encuentras las respuestas, obviamente con mis cosas y con mi firma que te aparece al final, suscríbete, que es lo que he rellenado rápidamente, que tampoco quiero tomar mucho de tu tiempo. Ahora, imagínate que quieres incluir preguntas nuevas. Bueno, pues es muy sencillo, vamos a crear una nueva, vamos a darle a más y vamos a definir otra pregunta, como por ejemplo, te has suscrito al canal. Bueno, pues nosotros, para abrir el formulario, si le damos a take signatures, no nos va a aparecer esta pregunta nueva que acabamos de hacer, porque no le hemos dado a la parte de volver a sincronizarlo. Tienes que darle a volver a sincronizar para que tú puedas empezar a tomar las firmas. Entonces, ahora ya puedes volver a tomar las firmas con la respuesta. Te has suscrito al canal, opción uno, obviamente no la hemos editado. Y de esta manera podremos capturar las firmas. ¿Existen otras metodologías? Sí, existen. Estate atento. También lo que podemos hacer, vamos a borrar esto de aquí y vamos a eliminar el plugin. En este caso nos vamos a olvidar y no vamos a elegir este tipo de preguntas, sino la parte de subir archivo. En este caso dice, permítanos encuestados subir archivos a Drive. Vamos a darle a continuar. Vamos a permitir a los archivos que suban a Drive. Permitir solo ciertos tipos de archivos. Bueno, puedes elegir PNG o lo que sea. Número máximo de archivos, uno. Y aquí es donde nosotros podemos solicitar una captura de pantalla de la firma de la persona en cuestión. Que es otra metodología totalmente gratis que también te sirve. Lo que pasa es que es mucho menos intuitiva que la primera que te acabo de enseñar. Mírate el otro vídeo si quieres aprender cosas nuevas en Google Forms. Siguiente aquí para tener los mejores tutoriales de Drive. Espero que nos sigamos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau. Chau.